Universidad Deportiva del Sur presenta Noticias UDESUR En el marco del Día del Trabajador, un grupo de obreros de la Universidad Deportiva del Sur recibieron un botón de honor al mérito y un certificado por haber cumplido 5 años de servicio en la Casa de Estudios La verdad un estímulo importante para las personas, para proyectarse ellos como personas, como profesionales independientemente de la labor que realicen y en el marco de la celebración del Día del Trabajador para nosotros también es significativo que se haya hecho este evento pequeño pero caluroso, con mucho afecto entendiendo pues que las personas también necesitan de ser atendidas, de ser reconocidas y por eso hoy nos reunimos aquí y les brindamos a ellos el abrazo fraternal, la entrega del reconocimiento y el botón por los 5 años Parte del personal homenajeado expresó su satisfacción por el reconocimiento del ardo trabajo realizado a diario Gracias a la autoridad de la Universidad Deportiva del Sur por este pequeño reconocimiento Gracias a nuestra labor aquí, nuestra institución y me parece que este incentivo que dan a los trabajadores me parece que es algo bueno, sitios de trabajo como este no se consigue en ninguna otra parte aquí hay armonía, hay compañerismo, bueno y que gozamos con unas autoridades que siempre están por el bienestar de aquí de los trabajadores y del personal que aquí trabaja El éxito de la Universidad Deportiva del Sur se debe al arduo trabajo que a diario realizan sus trabajadores en especial aquellos que se dedican al embellecimiento ornato y buen funcionamiento de los servicios básicos que se ofrecen en la institución Desde San Carlos, Estado Cogedes, Noticias UDESUR ¡Gracias!